Con el estreno del episodio 4 de Dandadán no solo aumenta la presión sobre Momo y Okarun, quienes por fin enfrentan a la turbobuela en su propio juego, descubriendo la verdad de este espíritu maligno. ¿Qué maligno maligno? Pues tampoco era, ¿verdad? El episodio en gran medida es parte de una historia más amplia que implica cómo la obra poco a poco profundiza más en el misterio de lo sobrenatural. El capítulo tuvo un ritmo más movido en comparación, pasan muchas cosas que fácilmente podríamos pasar desapercibidas. Así que mejor dejemos de hablar, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el último episodio de Dandadán. El episodio retoma donde nos dejó la última vez con Momo y Okarun, llegando al túnel abandonado donde reside la turbobuela. Al intentar contenerla descubren que el espíritu es mucho más poderoso de lo que esperaban. Incluso cuando Okarun decide transformarse para enfrentarla, no puede hacerlo, demostrando la desventaja en la que se encuentran. Para sorpresa de ambos, la turbobuela le devuelve su chilito a Okarun, deshaciendo la maldición. Esto resulta ser un giro inesperado ya que el espíritu parece sorprendido de que Okarun fuera capaz de usar sus poderes de forma voluntaria. A pesar de que la maldición desaparece, la turbobuela sigue decidida a devorarnos. Es en este momento donde Momo recuerda lo que dijo su abuela. Momo se da cuenta de que el espíritu no puede resistirse a los retos. Aquí la estrategia mental entra en juego, ya que Momo reta a la turbobuela a un juego de atrapadas. La única regla es que la turbobuela debe contar 10 minutos antes de comenzar. Este plan parece sencillo, pero ambos subestiman la astucia del espíritu. Con su naturaleza mañosa, comienza a contar de forma arbitraria, saltándose el límite y atacando a Momo antes de lo previsto. Esto deja a Momo en una situación crítica. Viendo a su compañera atrapada, Okarun no pierde el tiempo y decide tomar una decisión audaz. Decide atacar provocando que el espíritu lo posea para quitárselo de encima. Este momento es tanto cómico como estratégico, y revela lo impredecible que puede ser Okarun cuando está acorralado. Lo que la turbobuela no esperaba era que al poseer a Okarun, Momo podría usar sus poderes para contenerla. Y cuando parece que nuestros muchachos están ganando terreno, la turbobuela decide llamar al espíritu atado. ¿Qué resulta ser un cangrejo gigante? La aparición de esta criatura complica la situación aún más, aumentando la tensión y dejando a nuestros protagonistas en una desventaja aún mayor. Después de la aparición del gigantesco espíritu en forma de cangrejo, ambos protagonistas se encuentran huyendo, tratando de sobrevivir ante una fuerza que parece estar fuera de su control. A pesar de la tensión del momento, Okarun demostrando su ingenio, decide una vez más utilizar los poderes de la turbobuela. Este recurso les permite ganar algo de tiempo y distancia mientras huyen a través de las calles de la ciudad. Durante la persecución, Momo demuestra una vez más su capacidad para pensar rápidamente bajo presión. Se le ocurre una idea ingeniosa para detener al cangrejo. Llevarlo a un sauna. Sí, específicamente a un lugar con aguas termales. Su plan es simple pero efectivo. Usar el agua caliente para cocinar o al menos frenar al cangrejo, aprovechando sus propiedades físicas para contrarrestar al espíritu. El plan de Momo funciona a la perfección. Al llegar al sauna, logran que el cangrejo entre en contacto con el agua caliente, lo que debilita temporalmente a este espíritu. Esto les da la oportunidad de continuar con su vida. Sin embargo, la tranquilidad que ganan es de corta duración. Mientras creen que han conseguido un respiro, la turbobuela los sorprende nuevamente mostrando su naturaleza persistente y vengativa. Decide invocar refuerzos. Un grupo de espíritus que estaban descansando en la cercanía se unen a la persecución. Intensificando aún más la situación, esta movida deja en claro que ni Momo ni Ocarun escaparán fácilmente de las garras de la turbobuela. Y claro, sus aliados sobrenaturales. Hacia el clímax del capítulo y de esta intensa persecución, nuestros muchachos se las ingenian una vez más para escapar de las garras de la turbobuela, quien parecía ya saborear la victoria. Momo y Ocarun logran subirse a un tren que viaja a 120 kilómetros por hora, lo que en teoría debería dejarlos fuera del alcance de la turbobuela, ya que su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren no alcanza su máxima velocidad, lo que permite que la turbobuela con su tenacidad característica se acerque peligrosamente a ellos una vez más. En el momento en el que parece que no podrían escapar, la situación da un giro inesperado. La turbobuela ha alcanzado su límite. Habiendo cruzado la distancia máxima que puede recorrer sin perder su conexión con el túnel, el lugar donde reside su poder es en este momento cuando Seiko entra en acción. Con su ayuda, los chicos logran finalmente derrotar a la turbobuela, asegurando que no continúe siendo una amenaza para ellos. Aquí es donde la narrativa profundiza brindándonos un trasfondo sobre la turbobuela que no conocíamos. Seiko revela que este espíritu no siempre fue una entidad maligna. Originalmente, la turbobuela era una joven que sufrió un destino cruel y trágico. Dichoso túnel fue escenario de actos atroces cometidos contra jóvenes y la turbobuela es la manifestación de la energía maldita acumulada por estos eventos. La revelación de que la turbobuela intentaba consolar a las personas que se acercaban al túnel a pesar de ser un espíritu maldito añade una capa de complejidad emocional. Seiko explica que aunque las intenciones de los muertos pueden parecer nobles, el contacto con los vivos no debe ocurrir, ya que solo lleva a más dolor y caos. Esta es una de las reglas no escritas de la coexistencia entre los mundos de los vivos y los muertos. Este capítulo no solo cierra el conflicto de la turbobuela, sino que también profundiza el tema de los espíritus y las consecuencias de los actos humanos. La figura de la turbobuela inicialmente presentada como un villano amenazante adquiere una nueva dimensión con la revelación de su pasado. Su derrota no es solo una victoria física, sino también una reflexión sobre los espíritus atrapados por el dolor del pasado. El capítulo cierra esta primera gran batalla mientras prepara el terreno para futuros encuentros sobrenaturales aún más complejos. Y por fin, Ocarun tiene su chilito de vuelta. Pero cuéntame qué te pareció el capítulo 4 de Dandadán, ¿te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para charla platicada, en Instagram para más actualizaciones, y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de Dandadán y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.